Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este, en nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí, bueno, 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 bueno Vamos a hacer una rápida, vamos, he hecho, no sé si, de hecho lo tenía que haber comprobado De hecho vamos a mirar que es lo que me ha hecho con AC, nuestro querido mejor momento Overwatch A ver que tal mientras esperamos a una nueva partida, a ver, vamos a ver Vale, aquí sí, me he venido para acá, vale, aquí ha sido este Tío, este momento, pero si este es el peor Vale Tío, he tenido en esta partida, os prometo Que he tenido un momento de disparo mejor Que este mejor momento, eh De hecho, os lo prometo Vamos a ver una partida ahora, no sé si os habéis dado cuenta Ya, ya más o menos, para explotar la dinamita, me va costando un poco, pero ya voy tirándole más Tino De hecho, que es esta partida No he muerto Pero sí que he hecho 7 eliminaciones y 3 asistencias Aquí, ahora mismo, no es cuestión de matar más Es cuestión de sobrevivir Y las muertes que haga son las muertes que, pues, que valen la pena, ¿no? Así que, dicho esto, me voy a callar Dejadme en los comentarios si queréis algún consejo sobre AC No sé cómo puedo manejarla Y algún mapa personalizado Para que yo pueda venirme aquí Partidas personalizadas Y con los códigos puede entrenar Porque estoy mirando, pero no estoy... No me termina de convencer los mapas De hecho, no voy a hacer ningún corte Porque ya estamos en partida A ver... No es el mejor mapa Pero vamos a ello ¿Vale, gente? Vamos a ver qué tal Qué tal se nos da en esta Ok, 3, 2, 1 De hecho, esta me gusta mucho Esta invernal Me gusta bastante Me gusta bastante esta skin Ajá, ajá Siempre digo que... A ver, me gusta el de la pizza, ¿vale? Si no, no me lo hubiera puesto Prefiero esperar un siglo al progreso Que probablemente lo que has causado Ajá, ajá Ahí está Estamos destruyendo un poquito las cosas No sé No sería yo, gente, ¿verdad? No sería yo si no destruyo cosas Lo que sí que no me voy a venir aquí A ver, no sé si... Me voy a venir aquí Creo que aquí mejor Voy a salir por aquí Y voy a comprobar Vale Me voy a venir por aquí, de hecho No, no, me voy a subir De hecho, podría haber ido por el otro lado Pero me da igual Vale No, mierda Da igual, da igual Pero lo hemos conseguido Hemos hecho que explote Vale No, me voy a morir Me voy a morir Necesito... Tío, me estás fastidiando Tío, te voy a quemar vivo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Socorrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! Necesito curación Espérate, espérate ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, la Mei lo ha tirado De un puñetazo Da igual, da igual Espérate Ahí no le ha dado Ahí está Vale ¡Epa! Ahí estamos ¡Ay! Bueno, poco a poco, gente Vale Creo que no le da a explotar Pero bueno Tío, ¿dónde está? Ah, no Es del equipo contrario Es de mi equipo Perdón Vale Por si acaso Venimos por aquí ¡Epa! 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 Está tocando Mira Me está ¿En serio? Vale, a ver Vamos a venir por aquí Vale Yo creo que Me está Perjudicando Ahí No puedo moverme Vale Estamos poco a poco ¿Qué me...? ¡Ay! Me está empujando el coche ¿Qué me está empujando? No puede ser Tío, se me está yendo para allá Esto fuera Esto fuera Esto fuera No lo quiero Tío Déjame el coche ¿Veis? Ahí está ¡Ah! No pasa nada Bueno, he hecho cuatro ¿Vale? Pero creo que Cuatro vamos bastante bien A ver Creo que he mejorado bastante Creo que sí que he mejorado Pero Ya voy ya más Tirando a la puntería Más que a otra cosa De hecho he hecho 1300 En estos momentos No, no, no No me da tiempo Está quemada De verdad, ¿eh? Vale 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 Creo que no Pero Ahí Bob Bob Está Ahí estamos Y uno De hecho Hemos rematado Nosotros Tío No puedo, ¿eh? Vale Vamos Bien Estoy arrasando Va a venir por aquí Quédate para atrás Vale Fuera Lucio Vas a estiarte así Vale Vale, vale, vale Ana ha acabado con ella Vale, vale, vale Veis como la cuestión No es ir Mierda Se ha tirado para atrás No le he podido hacer No le he podido Ay, 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 ay Me la he visto Vale Vamos a apartarnos Un poquito más Que si no me quemo Vale Poco a poco Tío Vale Tres mil Ala Que agresiva Que agresiva Leilari De verdad Leilari Ah, venga Asómate otra vez Salta Vale ¿Veis como ya estoy Dando Poco a poco? Espérate Voy a darle aquí Con este Tío Me va a dar, ¿eh? Voy a cambiarme De posición Tío No estoy dándole Ni uno No le da Ni uno Qué mal Qué mal Tío Tío No puede ser Tío Y es que ahora encima Me he quedado yo Quieta Para intentar más Pero claro Como este se queda Moviéndose Vale Vamos a ver Si podemos Hola Voy a tirar Necesito tirarle Ahí Vale Vale No le estoy dando Ni una Vamos a ver Vale Necesito recargar Un poquito Vale 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 Seguimos Otra vez me ha dado Me cago en top Voy a tener que tomar un poco por saco Vale Tío, menos mal Epa 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 No No Quería darle No Epa Fallé porque Se me había puesto Y quería tirar a Bob Tío Tío Si hubiera tirado a Bob Hubiéramos eliminado a esos ¿Veis? ¿Veis como tengo ya a Bob? Venga 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 Uepa Venga Venga Ahí está Mi Bob Todo potentoso No Me tengo que ir Me tengo que ir Tío No puedo No puedo Diez He hecho diez Uff Es complicado Es complicado Pero no imposible Diez Y tres Y solamente he muerto cinco veces Gente Antes era horrible Antes Uy Si que la he tirado yo bien Vale Quiero quitarme Yo me he quitado del medio Tío Ah Que asco El Cassidy Me está dando ahí Tío No puede ser Vamos a agruparnos Agrupaos 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 Que si no No vamos Tío 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 Me está dando igual Tío 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 No puedo No puedo salvarle a ella Salvarme a mí Y aquí estamos Las dos solitas No puedo Gente No puedo No se puede Además Con un tanque Y un support Que le está curando No se puede Gente Tío No me vayas a decir Que después de todo Lo bien que lo hemos hecho Nos vamos a quedar ahí Tío No, 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 no Vale Tío No te cures No te cures No te cures Uff Tío Menos mal Vale Tira Tira Tírate 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 Venga 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 Voy a dejarla Voy a dejarla Bob 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 Venga Termina con todos Eso es Eso es Tío Venga 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 Me voy a morir Pero me da igual Ahí está Soy una crack Una crack Hay Diecisiete 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 Ni yo Me lo creo Siete veces Solamente Muerto Ahí veo yo Vale Esta es la jugada Destacada Tío Diecisiete Guay Guay Ostras Diecisiete Bastante Guay Ya sabéis Que yo Con Asse Si que He jugado Con ella Pero Digamos Que No he hecho Tantas Kills En una partida Mi media Ha sido De quince Nunca He hecho Más de quince Hasta ahora Como podéis Comprobar Llevo Que llevaré Semana y media Dos semanas Con ella Depende De cuando Lo suba Pues Yo espero Haber Hecho Bastante Más Pasen Ah vale Que Es que Lo he conseguido Vale El nivel De prestigio Que he conseguido Criatura Nocturna Vale Nos quedan Estos Tres Vale Nos quedan Veintitrés Días Vale Pues Creo que Bastante Bien Si me queréis Dar algún Consejo Con Ella Poco a poco Estoy más La técnica Que lo he dicho Antes Y gente Si que si Si conocéis Algún código De entrenamiento Que no sea El El Bacta O basta No me acuerdo Ahora Para poder Conarse Ella Específicamente Os lo agradecería Muchísimo Porque estoy Mirando Pero es que No termina De convencerme Ese A ver si hay Alguno Que vosotros Es que seguro Que lo sabéis Por eso Os lo pregunto Algún código Con ella Para poder Entrenar Así que Gente Me despido De todos vosotros Muchísimas Gracias Por ver el Vídeo Por suscribiros Por darle Like Por estar Conmigo Día a día De verdad Muchísimas Gracias Por el Apoyo Y ahora Me despido De todos vosotros Con un Chao 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 Gracias.